Los cantos alegre Los cantos alegre Y mi amargura vivo llorando Con la ilusión perdida Y a mis horas felices Mi alegre vivir Toda luz, risas y esperanzas No volveréis a mí Si con fuerza en mi pecho prendió la llama del pesar de sabor Y andos de amargura solo podré alcanzar Yo no sé fingirte ni pensé en la traición Ni sabré mentirte nunca con mi pasión Si sufro callando Respeta el silencio Hablar no es posible pues debo callar Y a ver si es tormento sufrir sin hablar Quiero desterrar de tu pecho el temor Quiero que tu fe vuelva a mí Y deja que me mire en tus ojos Sueño con tu amor ser feliz Dime, como el sol también es un amor Dime tus caricias Besos, mi bien Besos, mi bien Besos, mi malangria mal duro Besos, de tus labios mujer Me alegre vivir No puedo olvidar De aquella paz que no sé Hay tiempo feliz que no ha de volver El bien estar que perdí A siempre se fue la luz de mi ilusión La vida toda que alienta a mí De aquella paz De aquella paz Siento mi pena, siento la esperanza perder. Lloraré mi amargura en tus brazos, mujer.